hola qué tal amigos buenas tardes lo que el día de hoy quiero mostrarles cómo armar una cisterna estos bloques que ustedes están viendo que estoy colocando son hacen la forma de un muro de contención para que cuando cuele el muro de concreto estos bloques hacen la posición de una cimbra y a la vez me ayudan a qué el bordo de tierra cuando se esté vaciando el concreto no se revuelva con el concreto esa tierra que se ve ahí por eso es el muro de contención y más adelante les muestro cómo cómo queda ya armada y cimbrada esto que ven ustedes abajo en donde está desplantado el bloque aquí tengo una plantilla de concreto de 5 centímetros esa plantilla me ayuda a que cuando yo arme la varilla la varilla no quede no quede sobre la tierra sino que queda sobre la plantilla de concreto que tengo aquí abajo y este más adelante les muestro cómo va quedando ya terminada pues aquí les muestro el avance de cómo va quedando el muro de bloc que va a ser la función de de una cimbra si se dan cuenta ya le fui rellenando por la parte de atrás le fui rellenando con tierra para que a la hora de que esté llenando el muro de concreto los bloques no se recorran no se no se abran hacia hacia el muro por eso le puse el relleno de tierra así quedó y ya mañana voy a empezar a armar el emparrillado de la varilla que el relleno de la varilla ¡Vamos! ¡Vamos! la del morita dice quedando la cimbra de la cisterna si se dan cuenta estos son los arrastres sobre de esto van montadas las tarimas y estas maderas están montadas sobre las silletas de varilla y de aquí del piso a la madera tengo 10 centímetros de que va a quedar 10 centímetros de espesor lo que es el piso de la cisterna aquí en este lado yo le pongo este alambre para que el barrote de la madera no quede despegado o hay veces que este barrote se va hacia adentro y como por dentro ya no puedes maniobrarlo el barrote queda sumido hacia allá y cuando cuelas pues te queda la cimbra sumida y después para aplanar la cisterna pues te cuesta un poco y así es como va quedando si se dan cuenta todas estas orillas están bien pegadas a esta madrina porque este alambre que le pongo la jala hacia acá y la pega contra la madrina ya no más me falta hacer ese detalle de ahí meter esos detalles y ya y este troquelar la la cimbra de digamos de esa madrina que tengo ahí a esta otra que tengo aquí voy a atravesarle unas maderas así para que con el peso de la revoltura la cimbra no se abra hacia acá entonces les muestro más adelante cómo queda ya sembrada sembrada Gracias. Gracias. Pues así es como queda llenada la cisterna, ya se llenó de concreto, en la parte de abajo ya está el piso de concreto, ya el armado de varilla quedó entre el concreto, y aquí, pues ahí se ve hasta donde llegó el concreto. De ahí donde llegó, de ahí después voy a poner la simbra para colar la tapa de la cisterna, que también va de 10 centímetros de espesor la losa, y esta losa de la cisterna quedó igual de 10 centímetros de grueso el espesor del concreto. Así es como queda, y así es como queda armada la simbra, con esos puntales que le puse para apuntalar toda la simbra, es para que a la hora de estar llenando los muros de concreto, no se nos mueva la simbra, no se nos vaya para un lado. Si se dan cuenta en todos los amarres que le hice en los cruces de los polines, le amarre un alambre para que, como esta madrina de aquí hasta allá está muy larga, si no le pongo los alambres, la presión del concreto puede que la pandee hacia arriba o hacia abajo, entonces por eso se le ponen los alambres para que la madrina quede rígida. Ahí abajo, dejé esa cubeta enterrada, ahí es el hueco donde va a ir la pichancha, donde va a jalar el agua a la bomba. Esta cisterna le caben aproximadamente entre 10.500 y 10.800 litros de agua. Después la cubico bien y ya les digo cuánto, cuántos litros de agua le van a caber. Y de cemento se llevó 19 bultos de cemento, se llevó 34 varillas de 3 octavos. Y la simbra, obviamente que esa simbra la renté y por el alquiler de la simbra fueron mil pesos de simbra. Mil pesos mexicanos. Más adelante les muestro cómo la voy a desimbrar y la voy a aplanar. Voy a aplanar todos los muros de alrededor. Los voy a aplanar y a pulirlos con cemento para que, una vez pulido, ya le pongo la tapa de la cisterna arriba, le cuelo la tapa y ya desimbrándola ya se puede llenar de agua. Al final del video, les voy a poner una lista de cuánto se lleva de material, cuánto se lleva de arena, cuántos botes de grava, cuántos bultos de cemento, cuántos metros de simbra para simbrar toda la cisterna. Les voy a poner también cuántos bloques le puse alrededor, cuántos bloques se llevó y el costo aproximado de todo el material y mano de obra de lo que se lleva de esta cisterna. Al final del video, les pongo una lista de materiales para que tengan una idea. Los precios varían dependiendo de las zonas donde trabajes o los estados. Varian un poco los precios, pero aquí los precios se tratan con el dueño de la obra y se llega a un acuerdo. Hacen un trato en el precio para que ni uno se vaya tan escaso de dinero y para que algo que al patrón también le convenga pagar. O sea, yo el precio pues lo trato con el dueño y llegamos a un acuerdo. Los precios ahora sí que son a tratar con los dueños de la obra. Así quedó, después les muestro cómo queda aplanado y pulido. Y por el momento es todo. Pues vamos a proceder a quitar la siembra de la cisterna. Voy a retirarle la siembra para empezar a aplanarla y posteriormente a pulirla con cemento. Así es como va quedando el aplanado de la cisterna. Este planado está rústico y falta pulirlo con cemento. Así es como queda la tapa de la cisterna. Ya le armé las varillas. Y ya le estoy poniendo las fronteras de los lados. Si se dan cuenta, aquí estas varillas de acá, por ejemplo esta, era la punta que salía 50 centímetros hacia arriba. Y la doblé hacia allá para encontrar la otra varilla que viene de allá para acá. Igual en toda la orilla, doblé las varillas hacia adentro. Y ya ahí se los empalmes con las varillas de toda la parrilla de encima. Y aquí también ya dejé la preparación. Tengo el tubo de media que está acá. Ese es para alimentar la cisterna de la toma de agua que va a ver, la que viene de la calle. Y este tubo es el que va a bajar a la pichancha. Y aquí voy a conectar en la orilla de este muro que voy a hacer acá, del muro de colindancia. Aquí a un lado va a ir pegada la bomba. Por eso es este tubo que tengo aquí de tres cuartos. Ya se deben ir dejando las preparaciones para que después no tenga uno que estar rompiendo la losa para meter ese tubo. Así es como queda. Y en este espacio que ven aquí, en ese espacio es donde va a ir la tapa de la cisterna. Va a quedar al centro. Porque ahí todo eso de allá va a ser estacionamiento. Entran dos coches. Entonces, voy a dejar la tapa en medio. Para que las llantas de los carros van a pasar aquí y acá. Entonces queda en medio mi tapa de la cisterna, que ya la tengo aquí. Ahorita la voy a poner para que ya quede colada también entre la losa. Entonces la tapa va en medio para que la rodada del carro no la pise y la esté doblando a cada rato. Por eso se deben de poner en medio. Y así es como va quedando. Todo eso es lo que voy a construir este terreno. Voy a hacer la cimentación de zapata corrida. Y después también les haré otro video para que les muestre cómo se arma. Cómo se trabajan las zapatas. Pues casi se va todo el agua. Tengo esas tinitas y ese tambo por si. Sí, 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 sí. Para llenarla ahí. Pues así quedó la cisterna. Ya la llenamos de agua. Como pueden ver está el ras. Se llevó toda la pipa. Y alcanzó a llenar este tambo. Y fue la pipa completa. Se llevó la pipa completa. Hasta ahí llegó el agua. O sea que a la cisterna le cupieron 10.000 litros. Y alcanzamos a llenar este tambo de agua. Este es de 200 litros. Y alcanzamos a llenar este tambo. Y alcanzamos a llenar este tambo. Entrevamos.